Yeah, soy Chino Rodríguez, bro, te voy a recordar un poco de este mundo Me encuentro solo reflexionando mis acciones y me enfurezco al no encontrar otras opciones Mi mente se nubla y actúo sin pensar, no es que los insultes, solo hablo con la verdad Y trato de abrir ojos y mentes al que se asusta, busco la igualdad de aquellos que siempre te juzgan Guío hacia la meta para el que a diario lucha y apoyo el que siempre intenta y no resulta Esto me frustra al ver a mi alrededor, que todavía se fijan en el tipo de color Que ya cualquier persona dispara desde un cañón, niñas de 13 con hijos y sin ninguna profesión Es el mundo exterior, pero algunos no lo saben, unos manejan Mustang y otros pagan el pasaje Unos están sentados mientras otros sudan sangre, miles de personas limosneando por la calle Esto pasa todos los días de la semana, nos intimidan porque nadie hace nada Entre nosotros ya nadie se cuida la espalda, es más fácil recibir de tu amigo la puñalada Aquí ya cada quien se preocupa por su familia y no le importa lo que pase en las esquinas Si venden droga, roban o asesinan, la gente mira y solo cierra sus cortinas ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó en este mundo tan culero? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué horror! Todos nos controlan con el miedo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué horror en este mundo tan culero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó? Todos nos controlan con el miedo No sé cómo puede existir gente tan mierdera Que es capaz de arrebatar tu vida por una cartera Justificando no tener trabajo, hijo de perra Conozco gente más pobre salir de problemas por la derecha Asesinos, violadores y rateros Personas que por dentro no tienen ni sentimientos Y no hay clases sociales para estar así de enfermo He visto gente pobre y rica también hacerlo Estoy lleno de gira por la impotencia Que hay gente inhumana que nos lleva a la miseria Provocando todo tipo de tragedias Para inculcar temor en todo lo que nos rodea En el transporte ya te roban, en las redes te extorsionan Y en la calle caminando la patrulla ya te atora Estás alerta a todas horas, la violencia no se agota Y el maldito celular te lo recuerda a todas horas Hay que crear conciencia un poco más de humanidad Naciendo del corazón, apoyar a los demás Que la ética y valores se practiquen de verdad Y que a todas las personas se les trate por igual Ay, 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 ¿qué pasó? A mí no me detiene el miedo Me escuche uno, quizá un millón Pero conciencia estoy haciendo Ay, 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 ¿qué hago yo? Tratar de hacer un mundo nuevo El cambio viene de uno mismo Invito a ser parte de ello Ay, 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 ¿qué pasó? A mí no me detiene el miedo Me escuche uno, quizá un millón Pero conciencia estoy haciendo Ay, 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 ¿qué hago yo? Tratar de hacer un mundo nuevo El cambio viene de uno mismo Invito a ser parte de ello Yeah Parte de ello Ese es Chino Rodríguez Bro Ja, 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 ja Te invito a ser parte de ello Yeah Ina Un nuevo De la Un nuevo Un gekommen Un elderly Y Unlements Gracias.